Hola, yo soy Juan Carlos, del grupo Itoys. Es un grupo que somos en principio de Mótrico, de Gizuzkoa, y que nos formamos allá por el 76 y que... Yo creo que, en fin, ahora vamos a empezar un poco fuerte a sonar y a tocar, porque queremos dedicarnos a ello. Pop, rock y música sinfónica. Esta mezcla ya se ha hecho antes, pero ahora nos la presentan desde un lugar mucho más cercano. Juan Carlos Pérez, cabeza visible del emblemático grupo de rock Euskaldun y Toys, ha reconvertido los riffs tan reconocibles de guitarra o los sintetizadores en diálogos entre cuerdas y xilófono. La base rítmica del bajo o la melodía del saxofón se convierten en esta pieza en cuerdas, maderas y trompetas. Las imágenes que estáis viendo son de la presentación de Itoys Suite, una obra sinfónica basada en las canciones más famosas de Itoys e interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que está dirigida por Iker Sánchez Silva. La Orquesta Sinfónica de Bilbao Tuvo doble estreno este verano dentro de las fiestas de Bilbao y la quincena musical de Donostia. En esta cosa, andé de visita. La Orquesta Sinfónica de Bilbao